y finalizado el tiempo vamos a ver qué tal quedó nuestra obra casera el mundo moderno y la tecnología avanzan en pasos agigantados y al momento de cocinar esta no podría ser la excepción hoy hablaremos de una freidora de aire ¿creen que vale la pena adquirir una? en este video no voy a hablar de una marca en específico tampoco si es digital o no ya que básicamente todas las freidoras de aire funcionan exactamente igual así que no importa si tienes una digital o una analógica eso no importa va a tener el mismo funcionamiento, las mismas ventajas y las mismas desventajas tal vez estés pensando en adquirir una de estas pero aún no te decides así que quédate aquí que hoy te mostraré si sirve o no sirve ventajas y desventajas una freidora de aire básicamente es un instrumento de cocción que sirve para cocinar como su nombre lo dice con aire lo más interesante de esta máquina es que no vas a utilizar casi nada de aceite a la hora de freír algún tipo de alimento lo cual lo hace muy bueno para nuestra salud pero como todo no es color de rosa también tiene sus desventajas y pues cosas no tan positivas así que primero te hablaré de las cosas negativas en su parte trasera cuenta con una rejilla la cual es la que capta el aire frío del ambiente para luego convertirlo en aire caliente el cual es el que hace que los alimentos se cocinen perfectamente y por esta razón llamo a este punto un punto negativo ya que para poder hacer esta operación la freidora necesita estar despegada de la pared de al menos 30 centímetros de distancia así que si tu cocina no es muy grande este aparato te va a incomodar bastante vamos con el siguiente punto negativo la freidora de aire como su nombre lo dice únicamente utiliza aire para poder freír pero en su interior maneja una resistencia interna es decir es un contacto entre un negativo y un positivo para poder generar calor calor extrema eso que quiere decir que el consumo de la energía va a ser muy muy alto por ende tu recibo de luz o de servicio público de energía te va a llegar casi el doble o el triple de costoso a los que aún conservan el calentador de agua caliente a electricidad es básicamente lo mismo que hace esta máquina pero tres veces más ya que para poder freír algún tipo de alimento tiene que estar a una temperatura superior a los 400 grados centígrados así que lo que te vas a ahorrar en aceite lo vas a tener que gastar en electricidad otro punto que para nada me gusta es que si lo que estás buscando es velocidad y rapidez al momento de cocinar esta no es la mejor elección ya que como ella trabaja por medio de aire caliente su tiempo de cocción es muy muy largo a comparación de freír en aceite te daré este ejemplo si necesitas preparar papas fritas tú sabes que friéndolas en aceite tardarían más o menos entre 7 y 8 minutos como máximo pero si lo vamos a hacer directamente en la freidora tiene que tener un tiempo de duración de 21 minutos como mínimo lo cual es bastante tiempo para unas simples papas fritas obviamente es muy saludable porque casi no utiliza aceite pero el tiempo es bastante al momento de adquirir un aparato como estos ten en cuenta que tenemos que cuidar bastante de su interior ya posee una base interna para lo cual necesitamos utensilios que no vayan a afectar su buen funcionamiento y pues que no se deteriore para lo cual necesitamos si o si adquirir una palita como esta que es la que vamos a utilizar para revolver los alimentos que estemos friendo en esos momentos también unas pinzas como estas donde su punta sea plástica ya que para no dañar el interior de la freidora es necesario que sean plásticas y lo más importante un atomizador de aceite este es 100% vital e indispensable para este tipo de freidoras ya que las comidas a pesar de que dice que sin nada de aceite obviamente necesitan al menos unas pizcas de aceite para poder que quede crocante los alimentos en este caso esto es un atomizador no necesariamente tiene que ser de estos gourmet no, también se puede con cualquier otra clase de atomizador por último una escovilla de caucho que es con la que hay alimentos donde no les podemos aplicar aceite sino necesariamente debe ser mantequilla o algún tipo de aderezo o guiso por lo cual con esta palita en caucho no va a tener ningún rasguño o afectación interna al momento de aplicarla y bien llegó el momento de ponerla en acción vamos a ver que tal nos prepararon unas papas fritas y un delicioso pollo al estilo Kentucky listo vamos a comenzar con las papas a la francesa vamos a ver simplemente se ha hecho en el recipiente y con el aspersor del aceite se rocean simplemente es una pequeña rociadita prácticamente nada con eso ya tiene para que quedan más papas crocales crocales encendemos nos dice acá tienen los menús donde aparece qué tipo de alimento vamos a cocinar en este caso tocineta, pescado camarones pollo pero entonces vamos a hacer con papa a la francesa listo y ahí comenzamos la máquina nos dice que o el fabricante pues recomienda que son 21 minutos a 400 grados centígrados vamos a ver qué tal queda bien eso sí cuando vaya en la mitad del tiempo en la mitad del tiempo de cocción hay que sacarlo automáticamente se pausa y tenemos que hacerle un pequeño sacudón para que quede uniforme la cocción y continuando bien y finalizado el tiempo vamos a ver qué tal quedó nuestra obra casera para eso son unas espectaculares papas súper crocantes donde como vieron no se usó absolutamente nada de aceite ahora vamos a continuar con el pollo al mejor estilo Kentucky sea tal cual como lo preparan en KFC vamos a ver esta delicia cómo nos queda bien para este si no hay que rociarle absolutamente nada de aceite ya que el propio pollo concepa su aceite interno comencemos a 25 minutos en 400 grados Fahrenheit me equivoqué no eran centígrados son grados Fahrenheit algunos centímetros más tarde y bien amigos como pudieron ver es exquisito los platos que pueden preparar en esta máquina cabe destacar que su consumo de poco aceite genera un aspecto positivo para nuestra salud así que ya lo sabes te hablé de puntos positivos y negativos de esta máquina saca tus propias conclusiones y decide si es bueno para ti y tu familia hasta un próximo video y espero que lo compartas see you next time guys ¡Suscríbete!